¡Profeee! ¡Por favor! ¡Profeee! ¡Pinchi Profe! ¡No me llevan a ver! Ni modo, eso le pasa por no saber usar la tecnología Eltona Como les decía jóvenes, el viernes 17 de agosto del año de 1587 Se celebró en Tula de Allende, el día internacional de no bañarse por una semana Anótenlo, porque va a venir en el examen Si man, Profe Pero Profe, a ver, no entendí, ¿Qué día fue? El 17 de agosto ¿De agosto? Si Bueno, como les decía, fue en la casa de Don Porfirio ¡Pero! ¡Bueno! 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 ¡No me oyen! Si lo escuchamos, Don Ataulfo Pues... ¿Cómo se le mueve a esta máquina, pues? Disparale Ah, pero... pero pues... ¿Cómo se le mueve a esta máquina, pues? Le pico a... ¡Bueno! ¡Si me oyen! Que si lo escuchamos, Don Ataulfo Ahorita lo voy a matar Mira, me dio una zanahoria Lo que faltaba para los cultivos Profe, la Jessica y la María José no están poniendo atención Como les decía, el 31 de diciembre de 1789, Don Porfirio Díaz construyó el barco que lo llevaría hasta las Indias ¡Ah! ¡Si! ¡Yo conocía a un Porfirio! ¡Mi poderosísimo general! ¡Como no! ¡Profe! ¡Ya me conecté! ¡Me deja quedarme! Pásale, ándale Y ese fue el día más feliz de mi vida Sentí que todo lo que había pasado en mi camino me había llevado hasta este momento Se sentía como llegar a un lugar donde sin dudas el clima era cálido y lleno de luz Creo que lo podría llamar felicidad Sí, pero me vas a tener que hacer el grandísimo favor de prender tu cámara ¡Ah, sí, profe! ¡Ahorita la prendo, Ire! ¡Ire! ¡Ahí está, ya! No te veo, joven Fernando ¡Ya prendí la cámara, profe! Pues no te veo, joven Fernando ¡Pero ya la prendí! ¡Prende tu cámara o te voy a poner falta! ¡Profe! ¡Pero está prendida! ¡Todo pinche semestre, joven Fernando! ¡Le voy a dar tres! ¡Profe! ¡Está prendida! ¡Una! ¡Profe, ya prendí la cámara! ¡Debe ser el internet, profe! Ya conseguí la obsidiana para el portal ¡Oh, sí! ¡Pero recuerda que debemos llevar armadura de oro porque luego los cerdos nos atacan! ¡Profe, ya en serio! ¡Ya la prendí! ¡No sé por qué no se ve si ya le piqué donde hice cámara! ¡Y si yo sí me veo, profe! ¡Ay, profe! ¡Ya sáquelo! ¡Es el internet que le está fallando! ¡A lo mejor esa es la usted, profe! ¡Yo sí me veo, profe! ¡Estres reprobado! ¡Profe, no sea malo, profe! ¡Ya la prendí la pichicámara, profe! ¡No sé por qué no se ve si ya hice todo lo que se debe hacer, profe! ¡No sea así, profe! ¡En serio! ¡Para mí es muy importante la escuela! ¡Si bajo de calificación voy a perder la beca! ¡Y mi vida se va a arruinar, profe! ¡Usted no entiende, profe! ¡Por favor, déme echarse! ¡Profe! ¡Profe! ¡Ya! ¡No sea malo! ¡Profe! ¡Profe! ¡Por favor! ¡Profe! ¡Pinchi Profe! ¡No me llevo a la ver... ¡Ni modo! ¡Eso le pasa por no saber usar la tecnología! ¡Es totalmente su culpa! ¡Y yo tengo el derecho de portarme así porque ando estresado con todo esto del cogbie! ¡Y yo soy la ley! ¡Bueno, jóvenes! ¡Como les decía! ¡El examen va a comenzar justo ahora! ¡Así que ya se la saben! ¡Cámaras prendidas y micrófonos prendidos! ¡Todo prendido! ¡Oh, caracoles! ¡Un examen! ¡Qué difícil! ¡Lo bueno es que yo soy un joven que estudia mucho porque si no estudias no eres nadie en la vida! ¡Y así! ¿Quién fue el descubridor de América? ¡Control V! ¿Cuándo nació el peje? ¡Control V! ¿Cómo me llamo? ¡Control V! ¿Qué comí? ¡Control V! ¿La historia de Rodríguez? ¡Control V! ¿Soy el más perrón del barrio? ¡Control V! ¿Cuándo se celebra el día internacional de no bañarse en Tula de Allende el viernes 17 de agosto? ¡Control V! ¿Qué te parecen mis clases? ¡Control V! ¿Hoy es sábado? ¡Control V! ¡Sí! ¡Control V! ¡Clic! ¿Un 6? ¡Ah, con eso jala! Bueno jóvenes, con ese examen voy a calificar el parcial, el semestre, el ciclo y su calificación para el examen de la admisión de la universidad. ¡Ay no, profe! Yo no había estudiado y me saqué un 8. Súdame la 9 porque yo sí sabía pero me equivoqué. ¡Fin de la clase! ¡Ya me voy! ¡Ay no, no es justo! ¡No, pues! ¡Tacharle la situación con los exámenes en línea! Porque está bien fácil piratearlos pero pues ya se la saben wey, la educación es el futuro para todos nosotros y... ¡Y debemos echarle ganas porque si no estudias no eres nadie! ¡Sí! ¡Debe ser cierto eso! ¡Me lo dijo un tío de Morelia! ¡Yo le creo a ese wey! ¡Pero pues ya te la sabes wey! ¡Si te gustó el vídeo dale like! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh sí! Y no, mochate con un like ¡Órale! ¡Pues qué pasó! ¡Órale! ¿Un like o qué? ¡Y! ¡Si tienes lavadora! ¡Ahí la vemos! ¡Ahí! ¡Fin! ¡In! ¡In!